bienvenidos queridos amigos de auxilio vida y misión eucarística maranata desde calama chile en el idade jellet que les habla en esta parte 2 de la clase número 9 sobre las siete bendiciones en el apocalipsis que son parte de la serie los dos testigos y los 144.000 sellados y es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que cubiertos con la con el manto de maría santísima su manto de estrellas con el manto de san jose y por los méritos de la infancia del divino niño jesús pasamos a compartir esta interesante clase sobre las siete bendiciones en el apocalipsis que son un regalo de su infinita misericordia parte 2 sellamiento con la sangre del cordero se realiza este sellamiento con siete lecturas o escuchas del apocalipsis que es el libro de la sangre del cordero son para recibir las siete bendiciones son cada bendición luz y por eso se reciben de a una gradual en la séptima lectura se obtiene el sellamiento con la sangre del cordero es un regalo inmenso dado por el padre eterno quien nos quiere a todos salvos sabe el enemigo es muy engañador es el padre de la mentira y como está condenado quieren su desmedido egoísmo todos se condenen en 2 de reyes 5 hay una historia análoga donde naaman el sirio enfermo de lepra le pidió a dios a través del profeta eliseo se bañara siete veces en el río jordán para sanarse por ser tan sencillo no quería hacerlo por sugerencias de su sirviente lo hizo y para asombro de naaman sanó de la lepra y quedó con piel de bebé lo mismo al que hace arrepentido de haber ofendido a dios la salvación universal maranata solo con la salvación universal maranata la sum se salvarán los miles de millones de almas con vestiduras blancas frente al altar del cielo con palmas en las manos con martirio porque se negaron a colocarse la marca de la bestia y fueron degollados por el anticristo apocalipsis 20 versículo 4 destacable el autor divino sigue llamando al rey de reyes como cordero en la chemita en todos los capítulos para confirmarnos el amado jesús está presente en el libro de la sangre del cordero en la dabart en la palabra y es el espíritu santo presente en la liturgia divina que es el apocalipsis el día del arrebatamiento jesucristo nos llamará con el shofar a la final trompeta en una de corintios 15 versículos 50 al 53 en fiesta de trompetas en el día 1 de tish y en el día desconocidos en john jaquetech mateos 24 36 el día llora que nadie sabe así se le conoce en la misna a jon pero a el día del soplar a fiesta de trompeta nunca dijo jesucristo no se podía saber el mes y el año y por cierto los dejó a sus siervos a los que le obedecen entiendo habrá muchos que nunca aceptarán se puede saber la fecha de su segunda venida y de igual manera sucedió con la primera venida de jesús hubo un grupo de reyes del oriente que leyeron las estrellas y supieron había nacido el mesías de israel y se guiaron por la estrella de belén y fueron a rendirle honores con regalos para el rey oro incienso y mirra con simbolismo profético primera bendición apocalipsis 13 bienaventurados los que lean o escuchen esta profecía que está pronta a cumplirse en la tercera persona de la santísima trinidad presentándose como los autores divinos del apocalipsis el libro de la sangre del cordero en apocalipsis 11 dios padre en apocalipsis 12 dios hijo jesucristo yeshua y en apocalipsis 13 dios espíritu santo es el mismo espíritu santo quien confirma la salvación universal maranata la zoom y esto recién lo veo este año 2024 y es que es tanta la información que entrega cada versículo del apocalipsis y por eso tengo 18 verdades en el capítulo 1 con 20 versículos descarga gratuita y en audio libro las 250 verdades del apocalipsis está en el libro de revelaciones comprimidas todas las escrituras desde el génesis 1 1 hasta el apocalipsis 22 21 en apocalipsis 1 versículo 3 la primera bendición en el apocalipsis es una confirmación textual leer y escuchar y temporal ahora estamos hoy en engaño global desde el vaticano con vergolio y compañía la sum la salvación universal maranata es un viático dejado por la santísima trinidad para que se prepare la novia del cordero en estos tiempos donde hay sacramentos inválidos es la salvación universal la sum sólo palabra de dios y está por escrito y confirmada realizarla no nos toma mucho tiempo se trata de la salvación eterna de nuestras almas y hay que seguir leyendo y escuchándolo el apocalipsis por nuestros seres queridos en ciclos de siete lecturas y también para consolar al amado que no es amado realizamos misa de los primogénitos y así ayudamos a despertar a tantos hermanos que hoy duermen y no se preparan para ser salvos porque no entienden el crucial momento que vivimos en la humanidad estamos a punto de vivir el arrebatamiento de la iglesia el evento más importante después de la resurrección de jesucristo y muy pocos se dan cuenta segunda bendición apocalipsis 14 versículo 13 bienaventurados los muertos que mueren en el señor de aquí en adelante así sea dice el espíritu les será dado descanso descanso de sus fatigas porque sus obras van con ellos esta segunda bendición nos marca un tiempo determinado que en la semana 70 de daniel los siete años retenidos para la redención de israel y también les servirá a muchos pueblos impacto son los mismos siete años del gobierno mundial del anticristo en el nuevo orden mundial así sea dice el espíritu indica morir en el señor jesús sellado con la preciosa sangre del cordero durante el nuevo orden mundial traerá descanso a la persecución del anticristo por negarse a colocar la marca de la bestia hay tres tipos de muerte en la shemita en el nuevo orden mundial número 1 muerte natural número 2 muerte por las muchas catástrofes por los juicios divinos donde el eterno utiliza la misma naturaleza número 3 muerte por degollamiento apocalipsis 20 versículo 4 método que usará el anticristo para matar a todos los que se nieguen a ponerse la marca de la bestia descrito en apocalipsis 13 versículos 16 al 18 vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por causa de la palabra de dios ya los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen no habían recibido la marca en la frente ni en la mano y volvieron a vivir para reinar con el mesías mil años esta es la primera resurrección este es apocalipsis 20 versículo 4 jesucristo la segunda persona de la santísima final trinidad aparece siete veces en el apocalipsis el libro de la sangre del cordero cuatro veces de manera textual como en apocalipsis 1 2 y 9 palabra y testimonio en las otras tres veces aparece con variaciones y son detalles importantes que pasan desapercibidos porque tampoco se ha identificado esta definición de dios hijo en apocalipsis 1 2 presentándose como los autores divinos del apocalipsis profecía única sobre la segunda venida del mesías jesucristo en dos momentos distantes en siete años en apocalipsis 1 2 y 9 dice todo es palabra de dios y testimonio de jesucristo es otra señal muy importante definición de la segunda persona jesucristo jeshua en hebreo que significa salvador encierra mucha información crucial y es fantástico como en sólo dos frases el eterno entrega toda la misión de jesucristo la deja en la misa para la eucaristía dios padre creador con dos partes básicas en toda misa para la eucaristía número uno la liturgia de la palabra número dos la liturgia eucarística que corresponden a primera y segunda venida de jesucristo con el pacto de la antigua alianza y el pacto de la nueva alianza con el antiguo testamento y el nuevo testamento con el primer éxodo a la tierra prometida y el segundo éxodo al cielo prometido con salmos 9 y salmos 9 y 10 con fiesta de pan y sacimos y fiesta de tabernáculos ambas duran siete días en el primer mes aviv y en el séptimo mes de tishi del día 1 al día perdón del día 15 al día 21 de mes en apocalipsis 24 están cambiadas las dos frases primero está el testimonio de jesucristo y después la palabra de dios para especificar las decapitaciones son testimonio de los salvos que cumplen la palabra sucede en los siete años de la chemita en los mismos siete años del nuevo orden mundial del anticristo con martirio todos los salvos de apocalipsis 7 versículos 9 al 14 que son los mismos que aparecen en apocalipsis 15 versículo 3 es con derramamiento de sangre perseguidos por el anticristo tercera bendición apocalipsis 16 versículo 15 y aquí que vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas no sea que ande desnudo y vean su vergüenza es una advertencia la venida del mesías en cualquier momento por eso hay que estar atentos en vela en oración constante en oración y ayuno para salvar al pueblo de dios a israel y todos los que aman a israel porque esta tierra santa es el calendario profético del eterno si hay paz en israel hay paz en el mundo la virgen es quien siempre nos pide lo mismo a sus hijos oración y ayuno y lo mismo hizo la reina esther para salvar al pueblo judío de ser exterminado el día 13 a dar cuarta bendición apocalipsis 19 versículo 9 bienaventurados los invitados al banquete de bodas esta bendición del centro de las siete es muy importante porque pone fin al sexto milenio a los 120 jubileos los 120 por 50 son seis mil años destinados por el eterno para la redención de la humanidad en génesis 6 versículo 3 en el banquete de bodas es donde se consumirá la cuarta copa que jesús y discípulos no consumieron en la última cena de pascua y jesucristo afirmó luego de consumir la tercera copa de la redención con la que instauró el pacto de la nueva alianza con el sacramento de la eucaristía y del orden sacerdotal y con el mandamiento del amor dijo no volveré a beber del fruto de la vid hasta la beba con ustedes en la casa de mi padre mateo 26 versículo 29 al banquete de bodas asisten como invitados todos los salvos en la shemita en los siete años del nuevo orden mundial judíos y pueblos impacto y mucha iglesia que no se preparó como la novia y no fue arrebatada y se quedó en el nuevo orden mundial israel asiste al banquete de bodas como invitada es esposa del eterno y recibió el contrato esponsal la que tú va con las dos tablas de la ley con los diez mandamientos y la tora a los pies del sinai celebra israel aniversario de bodas en cada fiesta de pentecostés esto fue en el primer pentecostés celebrado por israel al salir de la esclavitud de egipto la iglesia en cambio celebramos el nacimiento de la iglesia cuando reunidos en el cenáculo en los altos del monte de sion en jerusalén los discípulos junto a santa maría virgen y muchos otros seguidores recibieron el espíritu santo al paráclito y nace la iglesia por obra del espíritu santo se inició el tiempo de los gentiles que se finalizará con el arrebatamiento de la iglesia para las boas del cordero en fiesta de trompetas y es voluntad divina apocalipsis 17 versículo 17 y apocalipsis 15 8 en pentecostés la iglesia estamos de cumpleaños estamos por cumplir los dos mil años desde la crucifixión de jesucristo sólo faltan los siete años de la semana 70 a daniel por esto podemos concluir debe ser el arrebatamiento este año caraíta 5.994 o año rabínico 5.785 en tránsito iniciado el año nuevo litúrgico el 9 de abril del 2024 el año nuevo civil judío el roya saná será el 2 de octubre del 2024 día del ángel custodio y también está eclipsado es el día desconocido yom jaquesé es yom terúa fiesta de trompetas día 1 del mes de ti único día está la puerta del cielo abierta quinta bendición apocalipsis 20 versículo 6 bien aventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y el ungido y reinarán con él mil años la condición de sacerdotes está anunciada anunciada también en apocalipsis 1 versículo 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre y en apocalipsis 5 versículo 10 y nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre y reinaremos sobre la tierra hay dos resurrecciones de los muertos número uno los justos del pacto de la nueva alianza los muertos en cristo resucitan el día del arrebatamiento una de corintios 15 50 al 53 en fiesta de trompetas en el día 1 de tis y el día desconocido en jon jaque de mateos 24 36 el día llora que nadie sabe número 2 los justos del pacto de la antigua alianza al final de la chemita resucitan para entrar al cielo son los salvos del antiguo testamento incluidos los de la chemita se van al cielo todos los que están en en el infierno en la segunda resurrección aquí el eterno vacía el infierno porque después del juicio del trono blanco el eterno destruirá la tierra lo explicita en apocalipsis 20 versículo 9 envía fuego desde el cielo todos los resucitados del infierno van al juicio del trono blanco donde son todos confirmados en sus condenas y lanzados al lago de fuego y azufre fuera de la tierra y nadie sabe dónde queda sexta bendición apocalipsis 22 7 y aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de este rollo tres veces avisa jesucristo vengo pronto en esta profecía centrada primero en el sacrificio pascual con el cordero de dios cuadro 1 maranatá y segundo en su segunda venida en dos momentos regreso en juicio desde el aire al sonar de la final trompeta por la iglesia primero antes de la chemita y al final es la segunda venida bien tierra en el monte de los olivos apocalipsis 19 11 y sacarias 14 confirma la importancia del apocalipsis el rollo con siete sellos que serán abiertos por jesucristo en hora día mes y año determinado es el timer o cronómetro que serán entregados a los 21 ángeles y a todos los otros actores de la profecía en la última misa de envío en apocalipsis 8 versículos 1 al 5 el día del arrebatamiento en fiesta de trompetas séptima bendición apocalipsis 22 14 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas los que lavan sus vestiduras en la sangre del cordero son los que celebramos misa sólo los católicos hoy que estamos en tiempos de dolores de parto con una iglesia en apostasía desde el vaticano con muchas transgresiones litúrgicas y con el sínodo con la amores leticia y la fiducia y suplicante se nos ha dejado el viático con la salvación universal maranatá para aquellos que no podemos asistir a misas presenciales hay muchos párragos hoy celebran misas virtuales sin público incluso sin lectores éstas nos sirven y hacer a diario el apocalipsis y los mil maranatas diarios nos ayudan a estar en gracia santificante con la comunión espiritual es con cuerpos transformados espirituales con el que subiremos al cielo dios mediante en la semana 70 de daniel todos los miles de millones de salvos en apocalipsis 7 9 al 14 lo harán con el apocalipsis con el libro de la sangre del corcero con la salvación universal maranata hoy a la iglesia también nos sirve para prepararnos para las fogas del cordero es el viático dejado por dios padre para la novia del cordero amén aleluya maranata ven señor jesús si esta información ha sido útil por favor dale like compártela y suscríbete al canal y por favor deja tus comentarios aunque sea un amén aleluya pero es importante vuestros comentarios porque yo así puedo saber que van entendiendo y lo que no entiendan yo puedo tocarlo en los programas en las clases venideras dios les bendiga maranata ven señor jesús amén aleluya